Física, biológica, termodinámica, sistemas, ecuación de estado, propiedades, ley cero, temperatura. Esto nos va a tomar, primera ley, conservación de energía, esto nos va a tomar un poco de tiempo, todo lo que es termodinámica va a ser, al menos un par de sesiones, al menos un par de sesiones. Ok, termodinámica, bueno aquí en la imagen esta dice, la termodinámica nos habla de las, de lo que, de lo interno que mueve y empuja las reacciones hacia su término. ¿Serán reacciones químicas o no? ¿Cómo podemos predecirlo? Parece que nos habla de un poder de selección, la termodinámica. Hasta ahora hemos hablado de movimiento, cambio de posición, cambio de otras cosas, que para darnos cuenta de los cambios tenemos que medir, medimos cantidades, medimos longitudes, masas, tiempos, esas serían las cantidades fundamentales, a partir de ellas podemos conocer las cantidades, velocidades, aceleraciones, fuerza, de hecho la fuerza es una cantidad, una cantidad derivada de la masa, del producto de la masa por la aceleración, por el cambio de movimiento. También las fuerzas, cuando provocan cambios, dijimos que generan, bueno, dan lugar a otra, 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 cuando una fuerza provoca un cambio de posición de algo, dijimos que se produce una nueva cantidad llamada trabajo. El más común que vemos en las típicas clases de física, es el trabajo de mover un objeto en una dimensión, el trabajo para llevar el patrimonio de esta posición, a aquella posición, esta fue el cambio de posición, delta x, la fuerza fue la de mi dedo, podemos calcular el trabajo con base en la fuerza, y el producto de esta fuerza, sobre el cambio de posición en una dimensión, pero si lo que se desplazara fuera, no un punto sobre una dimensión, sino una superficie sobre la siguiente dimensión, también estaría haciendo cambio de posición, solo que no sea detalle, que sea el cambio de, si tenemos un cambio en tres dimensiones, sería un cambio en volumen. Entonces, podríamos llevar esto al concepto de la fuerza, el crecimiento, que provoca un cambio en tres dimensiones, pues también será trabajo. ¿Eso existe? ¿Es posible? Bien, aquí tenemos que tomar de una vez, cuando me he puesto aquí en el salón a entrar globos. Esto se dice que es un trabajo de expansión, al aumentar un volumen tenemos una expansión. Cuando disminuye el volumen, tendríamos un trabajo de contracción. Aquí, ¿cuál es la fuerza en este fenómeno? ¿Mande? La fuerza, ¿por qué? No, no es la fuerza. La fuerza es el efecto, que a su vez tiene un efecto sobre cada punto del látex, pero expande en tres dimensiones. Por cierto, si fuera esférico, sería homogéneo, sería en tres dimensiones. El cambio en volumen, en este caso, no sería direccional. O sí, sería direccional, pero como es la misma dirección, la dirección en un sentido y en otro, ambas se unificarían, podríamos decir que sería un cambio en volumen escalar. Esto es interesante. Pero aquí se duda que aumentó la cantidad de aire adentro del globo. Eso dijimos que es proporcionada la presión. La presión parcial del gas incluido es proporcionada a la cantidad de materia, la cantidad de aire, la cantidad de gas. Si disminuye la cantidad, si disminuye el volumen, entonces también disminuye la cantidad de aire, la presión. Entonces tenemos que la presión es proporcional al volumen. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, el volumen es proporcional a la cantidad de materia. Pero cada materia, cada partícula de materia ocupa un volumen diferente. Si revisamos, ya hablamos de la teoría cinética molecular de la materia. Hoy, casi líquidos, entendemos que la materia está formada por pequeñas partículas, llamadas átomos, que a su vez se conforman, se juntan para formar compuestos, cosas más complejas, a las que llamamos moléculas, o compuestos. Porque no todos los compuestos son moléculas. Algunos son, voy a mencionar la palabra, aunque no voy a decir que es ionis. Eso la verdad es lo que vamos a ver. Y cada forma diferente de materia, cada elemento químico diferente, es diferente de otro elemento químico, de la partícula de otro elemento químico. Eso lo entendemos o lo vemos cuando estudiamos química. Y nos muestran, por ejemplo, abres de Sésamo, mejor abres del libro. Camero, está yendo de física. Pensaba yo de usar de química, pero puedo usar de física. Voy a acudir a una imagen que no... La estoy ocultando. No la estoy mostrando abiertamente en las sesiones anteriores. Y es... Esta de aquí. No. Esta imagen... Voy a tratar de ampliarlo. Desconectando acá, cambiando de la posición, para cambiar la proyección, ok. Espero que se vea más grande. Se vea un poco más grande, ¿no? Se vea un poco más grande. ¿Eso qué es? La conocemos como la tabla periódica de los elementos químicos. Cada elemento se refiere a un tipo de partícula atómica con características específicas que las distingue de otras partículas atómicas. Por ejemplo, las partículas que forman, a veras, llamado helio, al hierno en hidrógeno, son las partículas más pequeñitas. Tienen la menor cantidad de materia por partícula. O más grande. Las más grandes que encontramos en la naturaleza son las del radio. El radio es el elemento químico natural más grande. Tienen... Es 92 veces más grande que el hidrógeno, al menos en cuanto a uno de sus componentes. El radio es como 180 veces más grande que el hidrógeno. Es bastante más grande que el hidrógeno. Más masivo, tiene más materia. Decimos más pesado, de comillas. Ya entendimos que el peso no es la cantidad de materia, sino el peso es el producto del alma. Lo que le pasa a la materia cuando se acelera. Esa es la consecuencia de que la masa se acelera. Es decir, el peso es una fuerza. Nada más poniendo acá para recordarlo. Ah, y sale de este concepto de fuerza, luego de la segunda de Newton. La fuerza es en una segunda de Newton. Depende de la cantidad de materia y la aceleración, el cambio y el movimiento de la materia. Cuando A, si A es igual a G, entonces G por M, nos va a dar P, donde P, esta P es el peso. No confundir con esta P de acá, esta P es presión. Si fuera, se la puse allá, aquí ya P. Entonces, cuando una masa está acelerada a 9.8 metros por ciento cuadrado, tenemos su peso bajo esa aceleración, que es el efecto que tenemos nosotros cuando nos subimos a una báscula, a una balanza. Lo que vemos es la aceleración de la gravedad terrestre, por eso es la letra G minúscula, ejerce sobre nosotros un cambio de una fuerza, que nos da como una cantidad llamada peso. Entonces, cuando empezamos, estamos viendo la cantidad de materia acelerada. Podemos darnos cuenta que, por ejemplo, cuando nos subimos a un juego de esos que dan vueltas, no sé si todavía hay aquí en la Ciudad de México, esas cosas que se llamaban, no sé si uno quedaba vueltas, sino que se subía, se quedaba pegada en la pared del juego, empezaba a dar vueltas, y cuando era ya muy rápida la velocidad angular, uno podía levantar los pies y uno se caía. Incluso hay algunos juegos de ese tipo que de repente uno le quita en el piso, y dice, ay, me voy a caer, no, no me caigo, ¿por qué? La fuerza centrífuga me está empujando contra la pared del juego. Y de esa manera tengo una aceleración diferente a la de gravedad, de hecho tiene que ser una aceleración mayor, para que entonces la fuerza de gravedad no me saque del juego. Si ponemos una base en la pared sobre la que estoy siendo empujado por el juego, voy a ver que mi peso aumenta. Mi masa es la misma, a menos que me suba con una bolsa de papas al juego, lo cual puede ser peligroso. Se me pueden quedar las papas. Se me pueden quedar las papas. Sí, dije. Entonces, la fuerza de aceleración centrífuga tiene que ser mayor para que el sujeto no caiga. Entonces eso es peso, distinto a la masa. En física la masa es la cantidad de materia. El peso es la materia acelerada, punto. O sea, es una fuerza. Entonces, cada partícula química diferente va a tener características diferentes y va a ser un elemento químico diferente. Los que tienen más componentes en su forma natural, hacen que sean elementos más grandes, más masivos. Y hay una relación entre la masa y el volumen. Mientras más cantidad de material y más volumen ocupa en el espacio. Dependiendo de su densidad, ya mencionamos también otra vez esa cantidad, ¿no? Esa cantidad derivada. La densidad es una cantidad que se deriva del cociente de la masa entre el volumen. Por ejemplo, esta agua que está en este recipiente ocupa este volumen. Si de alguna manera luego separan las partículas de agua, de modo que se separen, ocuparán un mayor volumen y será la misma cantidad de agua. Por lo tanto, ¿cuál será la densidad? No sé cuánto valga, pero sí intuyo que será menor. Su volumen, su densidad será menor. Misma cantidad de materia en un volumen más grande, una densidad más pequeña. Como por ejemplo, cuando tomo esta agua y la cambio de fase o estado de agregación a vapor, se expande. Aumenta el espacio que ocupa, aumenta el volumen y entonces disminuye la densidad. Por lo cual, podemos concluir que la densidad del vapor es menor que la densidad del agua líquida. Pasan cosas chistosas de repente. Por ejemplo, cuando sigamos hablando del agua. Voy a venir para acá, voy a tomar aquí la imagen que ya vimos en alguna ocasión. Esto sería el agua líquida. Es el agua líquida. Imaginad en las partículas de hidrógeno y de silencio que forman a cada partícula de agua. Cuando están así y se mueven, son agua líquida. Es esto. Esta que está aquí. Si les digo los cambios de fase del líquido a gas o vapor, se transforman en eso. Las partículas cada vez más separadas, hay mayor espacio entre ellas, el volumen es mayor, la densidad es menor. ¿Y qué sucede si al contrario las junto más? Hoy en día, ahora están ocupando un volumen menor. Es la misma cantidad de materia. Si se mantiene igual, este número disminuye, la densidad debería aumentar. Así es para muchos compuestos, para muchas formas de materia. Pero para el caso del agua es medio chistosa. Por la forma en la que se acomodan las partículas de hidrógeno y de agua que conforman al agua, de hidrógeno y oxígeno que conforman al agua, cuando se acomodan, muy compactas, de repente, ¡ay! Se tienen que estirar, de modo que terminan ocupando cada partícula de agua un espacio mayor. Y por lo tanto, el volumen del agua cuando se hace sólida, aumenta. ¿Cuál es la evidencia de que eso es cierto? De que el agua sólida, o hielo, flota sobre el agua líquida. Y aquí me desencontró, hace 2.500 años, que los objetos menos densos flotan sobre los objetos más densos. Fue lo que vimos en la sesión anterior en el aula de laboratorio. El carbonato de calcio es más denso que el agua, se hunde. El aire es más denso, pero es menos denso que el agua, flota por encima del agua. ¿Ok? Bien. Pasemos a lo que si regresémos a... Estábamos en bodígola. ¿Y antes de lo que estábamos? ¿No estábamos? Ah, mira. ¿Perdón? La cantidad de materia, ¿no? Sí, la cantidad de materia, la densidad, el volumen, esas cantidades. ¿Qué imagen estábamos viendo al principio? Aquí, por ejemplo, ya lo vimos, comparamos las densidades de diferentes compuestos. Ahí está. N densidades de diferentes compuestos. Eso ya fue lo que hablamos en la sesión anterior. Sólidos, líquidos, etc. De hecho, es lo que hace que, lo que permite que un pez, cuyo esqueleto está formado por carbonato de calcio, bueno, no carbonato de calcio, por compuestos de calcio, o eso, aunque es más denso, el agua sí le ayuda a un diésel, pero no se va hasta el fondo. Bueno, ¿cómo es que un pez puede frotar? ¿Cómo funciona el sistema de frotación? ¿Cómo? Tiene una vejiga llena de aire, que al modificar su volumen, puede provocar que, si deduce el volumen, el aire que tiene adentro, la misma cantidad de aire, ocupa menos volumen, es más denso el peso. Segundo, expande esa vejiga llena de aire, la cantidad de aire es constante, aumenta el volumen, ahora es menos denso, y ahora afuera. Y es el mecanismo que usan los peces óseos, para frotar, los peces óseos, por evolución, por mutaciones, por seleccionados, aquellos que tienen ese órgano, la vejiga natatoria, se le llama. Y de esa manera, fue más eficiente desplazándose en las tres dimensiones del cuerpo, de agua. Los peces que existían en la Tierra antes que los peces óseos, a partir de los cuales los mutantes dijeron lugar a los peces óseos, los peces cartilaginosos o con ríptios, no tienen vejiga natatoria. Su esqueleto no está osificado, no tiene calcio, tiene menos calcio, de hecho, si tiene, pero tiene muy poco. La estructura es distinta, hace que los esqueletos sean menos densos, y entonces flotan más fácilmente. Y para desplazarse, ascender o descender, usan otros principios de los cuales hablaremos después. Nada más, lo voy a mencionar, sin explicar, los principios de la aerodinámica. Perdón, es en el agua, no. Tendríamos que decir hidrodinámica. Que, básicamente, son los mismos, considerando que los líquidos y los gases, vimos que son fluidos. No solamente los líquidos y los gases pueden fluir, sino que la materia puede fluir a través de los gases y de los líquidos. De hecho, cuando caminamos, estamos fluyendo a través de un gas, el gas anusérico. Si no, imagínense, no me puedo mover. Si los gases no fueran fluidos, no sé qué sucede hoy. Sería una tonta novela de ciencia ficción. Más ficción que ciencia. Es más, no habría evolucionado la vida, se habría quedado estancada. No existiría la física, no habría cambios de posición. Galileo no habría descubierto la cinemática. No existiría la cinemática, al menos una escala macroscópica. A mesoescala, dicen algunos. Estamos hablando entonces de termodinámica y de fuerzas, presión, volumen, masa. Me quitaré su cuadro, no me metas ruido. Ok. Bien. Acá ya recuerdo por qué. La masa ocupa un cierto volumen, entonces finalmente el volumen depende de la naturaleza de la masa. Y por eso es que necesitaba ya tabla periódica. Sí, voy a mostrar tabla periódica. Yo solo me distraigo y ya se me olviden las cosas. Dicen algunos, algunos, al profesor se le patina. Sí, sí. Será porque es fluida. Ahí está. Pues lo que encontramos, debemos encontrar una cantidad que nos permita determinar el volumen de la naturaleza de la forma de la materia. Y debemos entonces encontrar un parámetro común. Y es la cantidad de materia que depende, de la que depende el volumen final. Entonces, más que hablar de n, vamos a hablar de la cantidad de partículas. Entonces, el volumen, el volumen está en función de la cantidad de partículas o el número n. De hecho, más que la gente es la inversa. Por lo tanto, si esto lo despejamos y lo igualamos a cero, le quedaría n por b igual a cero. Y esto lo puedo sustituir acá considerando a la cantidad de materia. Entonces, pues yo puedo decir que la presión es proporcional a b por n. El volumen, este volumen me está indicando el tipo de, más que la cantidad de materia de cada tipo. Donde n, me vamos a hablar de la manga, es el número de cantidad de sustancia. Y la unidad de cantidad de sustancia es la mol. Mol o mole. La mol o la mole. La mol o la mole. Por favor, en el sentido, no se me vayan a confundir. Con esta mole. Esta es otra. La mole con jón. La mole que acabamos nosotros es la unidad internacional de cantidad de sustancia química. Creo que de esa manera me soltó olvidarme un poco más. No sé si habrán ido a la... Como se dan cuenta, fui a la... No entré. Fui de mirón, es cierto. Fui a conocer gente. Bueno, fui a llevar gente en la vida. Gente del staff. Algunos asistentes. Me encontré a Valma y a Rob. No, los dices no estaban ahí. Ok. Entonces, debemos considerar la cantidad llamada mole o el número de moles, más o menos. El número de moles de cada sustancia. De eso dependerá, entonces, la presión. La presión. Estoy poniendo aquí como proporcionales. Vimos, entonces, que la cantidad de materia puede... Más de la materia puede cambiar de estado de agresión. Puede cambiar de estado de agresión. Por ejemplo, cuando se transforma de líquido a agresión. Voy a hacerse algo, pero... Voy a hacerse algo, pero... Voy a hacerse algo, pero... Ahora sí, necesitaba el hueso Cuesta un poco de trabajo con globos Porque con globos más grandes es más fácil Bien Por eso traje el encendedor y no traje fósforos El problema del encendedor es Que el plasma que produce Es plasma de Consecuencia de la punición del butano Aún así voy a ver si sale Voy a entrar a otro globo En el sillón Volumen es parecido Ahí estamos, aproximadamente Ya habíamos hecho esta actividad Sin acercar mucho ¿Qué pasa si uso este otro globo? Bueno, el proceso está soplando ¿Por qué? Le metí agua Le metí agua El otro no tenía agua Vamos a ver lo más interesante Tengo esta botella Tengo esta botella Tengo acá otra simila De hecho son iguales Misamarca Nazca Esto no tiene agua Es más, está completamente seca No tiene ni agua Ni las paredes ¿Qué pasa si prendo el...? Es más, ya se hizo un hoyo Se deforma ¿Qué pasa si...? ¿Qué pasa si...? Nada más se... Ahoma Y prácticamente no hay cambio La forma de la botella Del aire y del profesor Del lado ¿Por qué? La presión del agua ¿O el agua? La energía El agua El agua está absorbiendo La capacidad De el plasma De cambiar A la sustancia Como la cambió aquí La deformó Hizo un trabajo La deformó Hizo un trabajo Fue trabajo Trabajo físico Este sigue siendo El mismo material Polipropileno Polipropileno Es que... Terectalato Terectalato En esta botella ¿No? No, no es que forma No es que forma No es que forma Le voy a... Voy a pasar un poco de agua De esta botella A esta otra A la botella deformada Para usar Trabajar con menos agua Y ahora en lugar de... En lugar de... Poner la tapa Normada la botella Le voy a poner un globo Que para el resto De la... Experiencia Lo... Infle un par de veces Antes de colocarlo En la boca De la botella El globo Para que no está planta El volumen Que hay aquí El volumen De aire Corresponde A la deforme Botella No hay mayor cantidad Podemos decir La cantidad de espacio Y podríamos decir Que esta es la cantidad De aire Que hay adentro Más la cantidad De agua Voy a ver Si no se me pasó De agua ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno De hecho Ya agujere la botella Ahora sí Ya se agujero Pero ¿Qué pasó Antes de que se agujere La botella? El globo Aumentó su volumen Sin que aumentara La cantidad De aire Ni de agua Hubo tal vez Un cambio En el estado De agregación Del agua ¿Sí? Pasó de agua líquida A agua Gaseosa Y ya vimos Que el agua gaseosa Ocupa Un volumen mayor ¿Bien? Finalmente Lo que tuvimos fue Que al Ponerle el plasma A la botella Al ponerle el plasma A la botella Tuvimos un aumento En el volumen Tuvimos un aumento En el volumen La masa ahora misma Aumentó el volumen La densidad Del sistema Desnuyó Pero de hecho Hubo una expansión Hubo una expansión Hubo un trabajo De expansión Hubo un trabajo De expansión Yo puedo ¿Qué es lo que le pasó A las partículas De agua? Pasaron de estar Así no Así Con poco movimiento A pasar A una cantidad De movimiento mayor Y el movimiento Es energía El movimiento Lo tenemos De la llave De f Por dx Aquí sería f por db ¿Bien? Esto implica Entonces Trabajo Y esto entonces Es esta fuerza Que provoca El trabajo De expansión Será Energía 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 De movimiento Además Si yo la toco Después de que Hago esto Voy a ver Que el agua Ya no se siente igual Decimos en el agua Pero lo que En esta cantidad Hemos descubierto Una nueva cantidad A la que llamamos Calor Y vamos a representar Por la letra Q Q Q es calor Puede ser Q minúscula O puede ser Q mayúscula Q Es la cantidad De calor ¿Qué es el calor? El calor Es energía Pero es energía De movimiento De las corrientes Pero de hecho Podemos Medirlo A través De otra cantidad Podemos medirlo A través De otra cantidad Esa cantidad Esa cantidad Es la cantidad T mayúscula Que ya hablamos Recientemente Que es la Temperatura Que es una Cantidad En física Que nos habla De la cantidad De calor Pero Dependiente De la cantidad Por ejemplo Yo puedo decir Que El agua Que está En esta botella Está A una temperatura De Imaginemos 100 grados Se mide en grados Las cantidades La unidad Las unidades Las unidades De trabajo ¿Cuáles son? Antes ¿Cuáles son las unidades De fuerza? Las unidades Estas son las cantidades Las unidades De fuerza Pues depende De las unidades De la masa Y de la aceleración Las unidades De la aceleración De la masa Son kilogramos De la aceleración La aceleración Viene de A Es igual a Dp En dt Por lo tanto Sería Metros Entre Segundo Entre Segundo Y esto nos da Metros Entre segundos Al cuadrado Por la ley Del sándwich Recordemos que Aquí debajo Del segundo Hay uno Y Multiplicamos El jamón Por el jamón El pan Por el pan Y nos quedan Metros Entre Segundo Al cuadrado Entonces Esa es la unidad De aceleración Entonces son kilogramos Por metros Todo Entre Segundos Al cuadrado Esto Recibe un nombre Que es Newtons Las unidades De fuerza Son los Newtons Son Las unidades De fuerza Bien La unidad De Trabajo Entonces ¿Cuál es? A ver Definiéndola De aquella El trabajo Sería entonces Las unidades De fuerza Abre el Post Vamos a complicar La existencia Un poco Pero nada más Para ser emocional ¿Sí? Al final de cuentas Esto es realmente Más sencillo Kilogramos Por Metros La distancia Se mide En Metros Por metros Me da Metros cuadrados Entre Segundo Cuadrado Esto es Consecuencia De Newtons Por metros Y la unidad De esta Es Jun Jun Los españoles Dicen Julio ¿Cuál Julio? Era un señor De francés De apellido Jun Por favor Dejémonos De Sandeces Lingüísticas Y vayamos A la historia De la ciencia ¿Correcto? Ok A estas ¿Cómo le van a decir? Neutonos O Newtown Viene de Pueblo Nuevo Newtown Entonces Que serían Las unidades De la fuerza Son los Pueblo Nuevos No Son los Newtons Las unidades De trabajo Son los Yus Ok Entonces Vayámonos A los Números Nuevo Voy a cambiar La Ah Me acuerdo Está llenando Otro Ok Está bien Entonces Tenemos Las unidades De presión La presión La presión También La presión Ya la habíamos Definido La presión Recordemos Que es Fuerza Entre Área ¿Cuál sería La unidad Directamente Derivada De las unidades Formales? Fuerza es Kilogramos Metro Kilogramos Metros Entre Segundo Al cuadrado Entre Metro Al cuadrado Eso me dejaría Kilogramos Entre Metro Segundo Al cuadrado No Segundo Metro Segundo Si no Metro Segundo Al cuadrado Porque este Metro Se va a Al cuadrado De aquí Será que Kilogramos Entre Metros Por segundo cuadrado Esas son las unidades De presión ¿Las han visto? Veanlas Porque no las van a ver Ningún otro lado Las unidades Que usamos Son Pascales Tors Bares Cantinas ¿No? ¿No es cierto? Bares Atmosferas Que serían Algunas De Proporcionales A esta cantidad En unidades Interseccionales Unidades Derivadas Vamos a decir Si vemos Aquí Las unidades De presión De presión De Newtons Entre Metro Quadrado Esa es la que Podríamos estar Usando Presión Finalmente Esto va a ser Newtons Entre Metro Quadrado ¿Cierto? Vamos a borrar La locura Que tenemos aquí Y los quedamos Con los Presión Kilogramos Entre Metro Público Para Para Un Cambio Tridimensional Como El que Vemos En el Trabajo De Expansión Por eso Son Metro Público Es Sería La presión Sería La ¿Ya está? Ah Lo está La presión Que ejerce El agua Sobre Sobre El peso Que es La densidad Del fluido Por la Aceleración Por la Aceleración De Gravedad Que Por la Altura O Profundidad De la Que se Encuentra A una Profundidad De 10 M Un P Sin una Presión Tiene El punto 8 Por 4 Newton Por Metro Quadrado ¿Eso qué significa? Recuerden que Newton Es fuerza El metro Cuadrado Es área Esto es Peso Es otra forma Espesa Hablando Unidades De peso Fuerza Entre área Newton Entonces Por cada Metro Quadrado De un Objeto Que esté Sumergido Va a recibir Una fuerza Proporcional A la Profundidad Que se Encuentra Pero Lo que nos Sucede Cuando Estamos En el Océano Gaseoso De la Música Terrestre Tenemos El aire Que nos Está Empujando Hacia Del lado Nos Empuja Incluso Por debajo ¿Cómo Sabemos Que Eso Es Cierto ¿Cómo Sabemos Que Eso Es Cierto ¿Cómo Ves Si Puedo Hacer Aquella Que Tenemos Amados Además Una Cochinada Me Tengo aquí Una tarjeta Es una Esencial De un De Contigo Voy a Poner Agua En La Tapa De Una De Las Botellas Voy a Tapar La Tapa A la Que le Puse Agua Con La Tarjeta Que le Puse Voy a Sostener Ahora La Pura Tapa Y Voy a Ver Que Sos Ahí Está Durante Un Momento Cuando Yo Lo Movi Provoqué Una Perturbación Que Hizo Que La Fuerza De La Masa Del Agua Más La Fuerza Del Mundo Que Se Hidro Fuera Mayor Que La Fuerza Del Aire Que Estaba Empujando La Tarjeta Hacia Arriba Por eso La Tarjeta No La La Fuerza De las Partículas De Extra Estaban Empujando A la Tarjeta Y Esa Fuerza Era Mayor A la Fuerza De Gravel El Experiento Típicamente El Truco De Magia Que Luego Hacen Es Tomar Un Vaso Lo Llegan De Agua Le Ponen Un Cartón Encima Lo Voltean Y No Se Caiga Pero Lo Puedo Hacer De Hacer Con Cualquier Pequeño Recipiente Al Llenemos Con Algún Fluido Puede Ser Agua Puede Ser Etanol Puede Ser La Cuba De La Fiesta Ya Saben Cómo Hoy es Viernes Hoy es Viernes Apurémonos Para ir A la Fiesta Y Sorprender A los Amigos Con Los Trucos Físicos Ok Bien Entonces Esto nos Demuestra Que Aunque Estemos En Esta Masa Estamos En Un Océano Gaseoso Y La Presión Que Ejercen Las Partículas Gaseosas Debe Estar En Movimiento Porque Están Ejerciendo Fuerza Sobre Las Áreas De La Materia Sólida A la Que Se Encuentran O Incluso La Materia Líquida En La Que Se Encuentran Que Evita Que Una Gota Para no Hacer Más Cuchilleros Aquí Lo Voy a Mojar Mi Dedo Que Es Lo Que Evita Que La Gota De Agua La Pequeña Gotita De Ya No Solamente Es La Fuerza Del Aire Que Está Empujando Si No Es La Fuerza Con La Que Se Une A Mi Dedo Si Yo Mojo La Tapa Del Plumón Lo Mojo Lo Mojo Lo Mojo Bastante Queda Con Agua Lo Que Evita Que Esa Gota Se Está Aquí Gravite Es Una Fuerza Mayor Que La Fuerza De Gravedad Una Fuerza Que La Mantiene Unido A La Tapa Del Plumón Si Ejerce Una Fuerza Por Ejemplo De Aceleración El Agua Cae Esa Fuerza De Adhesión De La Materia Se Llama Tensión Superficial La Tensión Superficial La Que Mantiene A La Materia Junta Formando Superficies Para El Caso De Los Sólidos Es Una Fuerza Muy Grande Que Tan Grande Traten De Penetrar La Pared Por Ejemplo No Saben Que Son Mutantes De La Película O Hagan Hacerlo O Incluso La Tensión De Los Líquidos Es Más Más Leve Puedo Atravesar La Superficie De Líquido Fácilmente Con Mi De En Paz Ahí Está Estoy Atravesando La Superficie ¿Seguro? Se Han Arrojado Un Clavado A Una Dedicamos La Magnitud De La Fuerza La Tensión Superficial Del Agua Duele Entonces Estas Son Las Fuerzas Regresemos Al Trabajo De Expansión Al Trabajo De Expansión Esto En Realidad La Relación Es Esta Relación Presión Volumen Sea Una Relación Inversa Uno Entre B Uno Entre B Por lo Tanto Por lo Tanto Deberíamos Llegar A Que Si pongo Ampas Variables Del Mismo Lado De La Ecuación P Por B Serán Proporcionales Esto Puede Cambiar Dependiendo De La Tempranidad Ya Lo Vimos Con El Estrimento De La Botella A Que Le Puse Globo Aumentó El Volumen Cuando Aumentó La Cantidad De Movimiento Que Depende De La Cantidad De De Partículas ¿Entienden? Ah Y no Terminé La Idea ¿Qué diferencia entre Calor Y Temperatura? El Calor Es El Movimiento La Temperatura Es Una medida Pero Que Depende Ok Pero Que No Depende De Volumen El calor Como es Movimiento Como es Presión El calor Depende De La Cantidad De Materia Pongamos Allá Con Esta Cantidad Química Que Es La El calor Depende De La Cantidad De Materia Para El Caso De La Materia Como Partículas En Movimiento Decía yo Imaginemos Que Esta Agua Estaba A 100 grados Celsius Y Se Ha Estado Derramando Imaginemos Que Si Esta Cantidad De Agua Se Derramar Encima De Alguien A 100 grados Celsius Lo Provocaría Algum Danes ¿Qué Sucede Si Lo Que Cae Sobre Si Alguien Es Solo Una Gota Creo Que A Todos Les Ha Caído Por Ahí Una Gota De Taza De Agua Para El Café Es Poca La Cantidad De Transformaciones Si Es Calores Movimiento Es Energía Si Es La Fuerza Puede Provocar Trabajo Puede Provocar Cambios En Actuales Bien El Cambio Que Provocar En Actuales Dependerá De La Cantidad De Calor No De La Temperatura Depende De Cantidad De Calor Aunque Ambas Muestras De Agua Estarían A 100 C C No Es El Mismo Trabajo Que Pueda Hacer Una Gota A Un Litro O A Un Galón O A Un Tinaco De Mil Litros De Agua Hirniendo A 100 C C Una Cosa Es El Calor Que Depende De De Cantidad De Materia Y Otra Cosa La Temperatura Que No Depende De De Cantidad De Materia Igual Está A 100 C C Una J Que Un Tinato Hay Hay Trabajo La Mesa Inclinada Correcto Bien Hablamos De La Inicidad De La Flotabilidad Correcto Y Vayamos A Esto Calor 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 Y Temperatura Temperatura Es ¿Qué es la temperatura? ¿Qué es en sí Realmente el calor? El calor Es el movimiento Pero el calor Es la Energía En movimiento La energía En movimiento Es el Cómo se mueve Y cómo se mueve Cómo se mueve Esto Creo que todos han usado un termómetro En alguna ocasión O más de un termómetro Cuando están enfermos Llega la mamá Y les mete el termómetro En algún lado En el sobaco En la boca A los bebés es más Es de otra manera Sí, son termómetros Sonales que usan con los bebés Porque es peligroso Meter ese termómetro En la boca Y en el sobaco No se va a quedar Entonces Es más seguro Para poder hacer Un mejor diagnóstico De la temperatura interna De un bebé Es poner un termómetro anal Que la forma De tener un proceso Es distinta Al termómetro Que usamos Termómetro clínico Que en el hospital Llegan y nos lo meten En la boca Y los No sé si les ha pasado eso Y que llegan A las 3 de la mañana A la habitación A la enfermera A despertarlos Para meterles ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? En la misma raíz Termos Termos En griego es calor Pero ya sabemos Que termodinámicas Son dos cosas diferentes Un termómetro La de bebé está formada Por una sustancia Ya vemos Cuando los gases Los líquidos se calientan Cambian de estado de agregación Del líquido a gas Y cuando se calientan Aumenta su volumen De hecho los líquidos También cuando se calientan Aumenta su volumen Los sólidos Cuando se calientan Aumenta su volumen La materia cuando se calienta Aumenta su volumen En caso distinto O raro Del agua Del hielo de agua O del agua Cuando se calientan Pero todos los demás Cuando se calientan Aumenta su volumen Entonces Podríamos hacer un termómetro Con una varilla De cobre Y podemos medir La expansión Y hacer una escala La expansión Será proporcional A la temperatura Por ejemplo Pero es un poco complicado Se hacen termómetros Con otro metal Un metal líquido Mercurio Pero los líquidos Toman la forma Del recipiente Que los contiene Entonces lo que hacemos Es que metemos El mercurio En un recipiente En un tubito de vidrio Metemos el termómetro En un tubito de vidrio Y le dejamos un hueco Para la expansión Pongo yo Mi termómetro En contacto Con la sustancia A la que quiero A la que quiero Determinarle Su temperatriz En realidad Lo que tengo Es que La sustancia Problema Digamos La sustancia X Está en contacto ¿Con qué? ¿Con qué? Con el vidrio Vamos a ponerlo así Con la B de vidrio Y el vidrio Está en contacto Con El mercurio H ¿El vidrio Está en contacto Con el mercurio? Yo olvidé La sustancia X Está en contacto Con el mercurio No El mercurio Es un líquido Tiene sus partículas Están en movimiento Tiene su cantidad De energía La sustancia Que queremos determinar Tiene su cantidad De energía Y el vidrio A su vez Es un sólido Que tienen Las partículas Tienen su cantidad De energía Cada una Tiene una cantidad De energía De energía Pero cuando Uso el cronómetro Veo que El stage Esta sustancia Se expande Hasta que llega A un Valor O a una Loquitud De la cual ya no En ese momento La cantidad Unidad de energía Como unidad De un Unidad De esta De el mercurio Es igual A la del Nido Es igual A la de la sustancia Todas han alcanzado El mismo valor De temperatura Están Decimos En Equilibrio Térmico Térmico Así funciona Dicen Los termodinámicos Dos sustancias Que están En Equilibrio Térmico Con una Tercera Están En Equilibrio Y así Y esa es La ley Fundamental De la Termodinámica Pero para Llegar a esta Ley Tuvimos que Conocer Antes Que La materia Se expande Que Recuerdan En el experimento Que hicimos En el vaso Ayer En la mesa Que le puse Yo Azul de metileno Y luego Neutro Cuando puse El azul de metileno Había quedado Nada más Estaba El vaso Estaba El vaso Tenía Agua Y le dejé Caer La ruta De azul de metileno Cayó La gota E hizo Agua Antes De retirarnos Del salmón De clase Que sucedió Estaba El vaso Vaso Sí Estaba El vaso Habían cambiado La cantidad De agua Y el azul De metileno Estaba Disperso Pasó De donde había De donde estaba Cumulado De donde había Muchos Más dos partículas Que sucedió La cantidad De energía De la sustancia De azul de metileno Cambió Entonces Hubo un cambio En la energía De la azul de metileno En la energía De movimientos Y esos son Los principios De la termodinámica Que se definen O que nos ayudan a entender Cómo cambian las cosas Del universo Y para entender esto Un poquito más Antes de retirarnos El día de hoy Vamos a escuchar La explicación Que nos podría dar El profesor Goldstein De la Universidad De California En Los Ángeles ¿Cro qué es? No, creo que es De Caltech Es muy breve Aquí lo tengo Ah Necesitamos escucharlo Y más allá Y más allá En un mundo De constantes Construcciones Hay una magnitud De la que quedan Existencias En la abundancia Es la Entropía La ciencia De la termodinámica Se basa En cuatro postulados Fundamentales O acciones Llamados Los cuatro principios De la termodinámica De esos cuatro principios El segundo Fue el primero Que se descubrió El primero Fue el segundo Descubrirse El tercer principio Que se descubrió Se llama principio cero Y el cuarto Se llama tercer principio Pero todo eso Tiene perfecto sentido Porque La termodinámica Es la más implacablemente Lógica De todas las ciencias Les diré brevemente Lo que son Esos cuatro principios El principio cero Dice precisamente Que la temperatura Tiene sentido El primero Es la conservación De la energía El segundo principio Es el principio De la entropía Y el tercer principio Dice Ya hay una temperatura Tan baja Que nunca se puede alcanzar A partir de esos cuatro principios Se han deducido No solo las propiedades De la materia Sino El destino último Del propio universo Pero si queremos Llegar a una parte Será mejor Que estemos En nuestro caso Será la parte De Por ahí terminemos Y continuamos La próxima clase Donde revisaremos Donde estaremos Revisando Empezando Retomaremos Estos Primero Dos principios Son La ley cero Y la primera ley Las que hablamos El día de hoy Y pasaremos Al Primero Principio cero Y Primer principio Y pasaremos A revisar Para tratar De entender El sentido El significado Del segundo O tercer principio Por eso son cuatro leyes Pero como La La Primera Fue la tercera Descubrirse Fue que ya No podían mover Las otras Entonces le pusieron Principio cero O ley cero Entonces le pusimos La ley cero A la que es Fundamental De esa parte Ya de manera Lógica Las otras Tres leyes O principios De la termodinamia Aunque históricamente Se descubrió En cierto Desorden Muchas veces Decía De hecho Están en el Prólogo De la novela No es una novela De la historia Contada Por James Watson Sobre el descubrimiento De la estructura De la ADN No es una novela De hecho Él escribió Sus memorias De cómo Él recuerda Que se dio Los hechos históricos Se dio Un lugar A ese A ese Importante Hallazgo De la biología Él cita Que La 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 ciencia Es tan diversa Como las personalidades De las De los sujetos Que realizan En la investigación Científica Y a veces Los pasos Son hacia adelante Y a veces Son hacia atrás En muchos sentidos Y esto parece Que también Tiene sentido Termodinámico Y para entenderlo Nos vemos entonces En la siguiente clase Para hablar De entalpía De entropía Y de energía De los sistemas Biológicos Para eso Revisaremos incluso Qué carambas Y cómo son Los sistemas Biológicos Como sistemas Termodinámicos Nos vemos entonces El Bien El Jueves No No El viernes Porque el martes Y el miércoles Estamos muertos Días de muertos Nos vemos entonces De hoy en ocho